Integrantes de la Comisión Intersindical de Asociaciones Civiles y Derechoavientes del Issste pidieron apartar intereses políticos del proyecto de construcción del Hospital de Tercer Nivel del Issste en el Centro Internacional Acapulco. Esto luego de las declaraciones que hizo la presidenta municipal, Avelina López Rodríguez, quien advirtió que no otorgará la licencia a la empresa si no cumple con la norma, lo que pone en entredicho la legalidad con que la federación asignara el proyecto. También vemos que en estos trabajos se van a ampliar los servicios públicos de drenaje, tratamiento de aguas, ampliación de vías para tránsito vehicular y observamos en las declaraciones de la alcaldesa Avelina López Rodríguez que las diferencias políticas actuales están causando un distanciamiento, pero ese puede ser superado con el diálogo. Robespierre Moreno Benicio, integrante de la comisión, celebró la ratificación de la obra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Acapulco la semana pasada. Celebramos con beneplácito la venida del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien atendió junto con la gobernadora el asunto de la construcción del hospital de tercer nivel del Issste en el centro de Acapulco, centro internacional y de convenciones de Acapulco, así como los anuncios oficiales. Moreno Benicio señaló que están organizando un festival artístico en las distintas regiones del estado en apoyo a la construcción de este hospital que tanto merecen los guerrerenses. Con imágenes de Jesús Tirado, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.